tengo yo un balón un balón tengo yo para hacer un vídeo de que no es maquillaje habla es rutina facial y habla con lo que yo casco si yo corto los vídeos vídeos de dos horas y después lo de un 20 minutos porque no sé lo que va a ser de aquí así que acomódate y empezamos buenas pues eso os traigo que me voy a hacer mi rutina de por la mañana que me acabo de duchar y tal y he dicho vamos a hablar del black friday friday un poquito la friday friday si veis como por aquí de repente no penséis que es un fantasma que es lo de que tengo esto y sale el humillo de aquí bueno pues me he esfoliado antes porque se me ha ido la olla con este esfoliante labial que me viene una bisbo creo que fue una guapa voz en alguna de esas una cajita de suscripción mensual es de la marca wish y pues como todo una cremita con azúquita que te refriega y te elimina las células muertas dice que estaba vainilla no lo sé no lo probamos y después me he hecho cualquier bálsamo labial este es donde tengo el tapón si lo acabo de quitar de la marca a rock también me vino en una beatbox y depende el día un día que como este otro día que coger de doctor pay pay como no hay ninguno favorito pues ellos quería hablar del viernes negro este día que todo el mundo nos volvemos locos porque las empresas tanto en web como en tiendas físicas hacen mogollón de ofertas asterisco mogollón de ofertas después hablamos de eso en paréntesis me estoy echando un hidrolato de amamelis para el tema de los pueritos y todo eso que me gusta un montón en realidad me lo he hecho solamente aquí pero como ahora mismo no he cogido otro pues mira me voy a estar por todos lados y punto bueno pues eso a ver este año el año vamos a por parte el año pasado empezaron la rebaja como una semana antes un mes antes va a decir como una semana antes este año mogollón de empresas se han subido al carro del día del soltero el 11 del 11 y claro tenemos la cuestión ahí que ya cuando pase el viernes negro que es el último viernes de noviembre veremos qué es lo que ha pasado si por ahí está la gorda peluda porque tiene que estar conmigo siempre porque yo no sé hay algunas cosas que ya han rebajado un montón y no sé qué tipo de oferta van a poner entonces ahí tengo una gran duda y ganas de que llegue ese día para ver qué pasa porque ya digo que hay mogollón de empresas que han sacado ofertas ya el 11 del 11 entonces te quedaste un poco así como diciendo y ahora que de hecho muchas por instagram me habéis dicho pero esto lo rebajarán en el black friday y de hecho ni idea bueno paréntesis me estoy echando este booster que es súper hidratante por lo menos para mí me viene para mi piel me viene muy bien ya sabéis lo que os digo siempre cada piel es un mundo y aunque tú tengas el mismo problema que yo tu piel no es la mía a lo mejor no te puede venir bien pero bueno yo os digo lo que yo uso pues eso el booster este de pichí de la línea mineral 89 me va súper bien para lo que es la deshidratación me lo aplico por todo lado porque nunca está de más hidratarnos y se puede mezclar también con la crema pero me gusta usarlo como en forma de serum y darme un masajito así que se vaya integrando bien que igual no me lo estoy aplicando bien como yo no soy experta pero a mí me gusta me gusta el efecto que me deja y todo eso en fin pues eso entonces no sé qué tipo de oferta van a poner porque claro adivina no soy ojalá si no sería rica no estaría en el paro y no sé sinceramente qué es lo que van a hacer no tengo ni idea el que me manda la muchacha y yo lo estoy diciendo en inglés entonces la primera incertidumbre es qué descuentos van a hacer no tengo ni para joler idea esperemos después por otro lado hay algunas empresas o algunas marcas que yo creo que no merecen la pena esperarnos a este día porque durante todo el año sacan oferta incluso mejores que las de este día pero como nos secamos con el black friday del black friday no nos damos cuenta que igual nos la están metiendo doblar hablando mal y pronto quiero terminar este ser un antiarrugas de kills que no va nada mal pero una muestra y quiero terminar porque hace mucho que lo tengo abierto así que me lo aplico lo que quede porque ya queda muy poquito es muy líquido la verdad que es líquido y y eso por ejemplo kiko kiko durante todo el año está haciendo promociones del 3x2 del 70 por ciento creo que era un bueno que durante todo el año están haciendo oferta y ahora en el black friday lo que nos saca es lo mismo que ha hecho durante todo el año entonces tú te quedas un poco así cuando te das cuenta de ello como diciendo para qué me voy a esperar pues a lo mejor verano o mitad de primavera sacan esta oferta hay que creo que deberíamos de ir descartando determinadas empresas que las ofertas que sacan ya la han sacado antes durante el año entonces como ir eliminando eso de la lista después por ejemplo iberroche y verloche hace poco sacó el 50 más el 50 por ciento de descuentos más el 10 por ciento sea el 60 por ciento si ahora tú en el black friday no sé cuánto lo van a poner un ejemplo me saca el 50 por ciento pues tampoco me merece la pena yo que sé hay marcas como nix si no me equivoco que con el código descuento de alguna influencia sale más rentable durante todo el año que en esta fecha concreta creo que deberíamos de eso de ir descartando determinadas empresas y si queréis me comprometo a hacer un estudio ponerme en plan estudiosa y hacer no para este black friday porque no me va a dar tiempo os lo digo desde ya para este mes imposible tengo a mis papis malito y estoy entrando saliendo de médicos y no sé que no voy a poder entonces no voy a prometer algo que no voy a cumplir pero para el siguiente pues eso voy a hacer como un estudio entre comillas entre comillas de bueno de eso de qué empresas de verdad merecen la pena y cual no porque ya digo que es que hay algunas que me tengo unos truños este día horroroso estoy utilizando esta muestra de clarín es una crema super de todo que te hace de todo para todo tipo de pieles yo cuando las cremas tienen tantísimas cosas pienso si me meten mucho y eso tiene que tener algún tipo de porcentaje igual la cantidad tan pequeñita que necesito kilos y kilos de esto al día para que me haga efecto no sé qué pensáis ustedes pero es que si hay un método ácido hialurónico vitamina anti arrugas me meterá una mínima de cada cosa y yo creo que no hace tan efecto prefiere una crema que me haga una cosa o dos a que me haga tanto no sé si me estoy volviendo yo muy maniática pero lo prefiero así la verdad otra cosa que obtenía que yo vengo en plan hate el total del black friday vamos madre de dios las empresas me van a vetar pero no sé qué incluso yo antes me emocionaba mogollón con el 11 del 11 con el black friday con no sé qué no sé cuánto pero después te vas dando cuenta de esto ya lo han hecho esto ya ha salido esto es mejor en otra fecha esto mejor en otro sitio hecho y te das cuenta que caemos tontamente en la trampa como decir la trampa de marketing hay marcas que en su web hacen un descuentazo que tú dices maravilloso de la muerte pero después en otras tiendas multimarcas o para farmacias o farmacias online tienen descuentos en esa marca más grande que los descuentos en la propia página web de la marca no sé si me explico imaginaros tú quieres comprar algo de clarins y clarín me estoy inventando vale no echar cuenta los datos clarins te saca un 25% de descuento en su página web y ahora tú te vas a una farmacia online oa una web multimarca donde trabajan esta marca concreta clarins y tienen un 30 por ciento de descuento no nos damos cuenta de eso entonces claro para tú ahorrarte dinero hay que ser estudiosa aquí hay que estudiar aquí hay que mirar lo que tú quieres que ya sabéis todos los trucos que os dije o que lo decimos todas porque es que en realidad que es la clave de poder ahorrar de verdad que es que te hagas un listado que te haga un presupuesto que sepas exactamente lo que quieres todas esas cosas que ya lo expliqué en el vídeo donde os hablé de black friday y hice un post también creo que voy a subir un post donde iré poniendo o actualizando lo más al día a día que pueda todo y ahí pues viene pues eso los consejitos no yo creo que es la manera por ahí por el blog y por instagram que tengo para porque claro no puedo grabar todos los días vídeos y todos los días a una oferta diferente no puedo estar grabando vídeos y que por esas dos vías o voy a ir informando y y eso y hay que mirar el producto que tú quieres tanto en la web como en otras páginas o empresas que trabajen esa marca para ver si el descuento que ellos tienen es mayor que el descuento de la propia web porque hacen estas cosas como he comentado antes cada vez empiezan antes antes era la ilusión de ese día pero bueno igual pues empiezan un día antes pero es que el año pasado una semana antes y a día de hoy y hay empresas que te dicen para no colapsar no colapsar no para no tal no sé qué no sé cuánto cada vez empezamos antes es que va a llegar un año en que en agosto ya estemos con el black friday o sea de verdad yo sé que quieren vender mucho y lo entiendo pero no sé deberían de dejar si hay un día o hacer un fin de semana o sea porque después nos montamos que sí que las empresas la mayoría lo hacen el viernes queda el sábado y que el domingo todo eso y el lunes el ciber monday que en algunas empresas rebajan más todavía pero claro rebajan más todavía si los días anteriores no han vendido si no han vendido suficiente por como lo quieren largar en el lunes cibre monday te lo ponen más barato pero si han vendido una jartada en el cibre monday te quedan dos velas esperando tú el descuento entonces también es aventurarse muchísimas a esperar también que es otra de las técnicas que hace mucha de bueno me voy a esperar claro pero tienes el riesgo sé consecuente de que tienes el riesgo de que si esperas puede que sí o puede que no como me habéis preguntado con el calendario de viento de amazon que os lo puse que estaba 20 euros más barato hoy es 20 euros más barato 20 euros porque nada más que la miré y foreo cuesta casi 40 y te está costando 49 pues dime tú lo tienes más que pagado pero no sé si lo van a rebajar o no yo supongo que depende de lo que vendan me voy a echar esta prebase moladita que tiene un poquito de brillo que es para eso para dar luz a la cara porque no es que el maquillaje que vaya a usar sea muy mate pero como no estoy bien porque estoy así como cayendo en un resfriado tengo la piel un poco apagadilla entonces me voy a poner esto para que me den un poquito de luz y yo me lo he hecho por todas y por todos los labios a ver si me da un poquito mira qué brillito deja claro esto para las pieles grasas podría ir un mojón o sea yo quiero un mate dejadme a mí con mis mates que estoy yo feliz con mi mate así que si no te gusta tengas la piel como tengas si te gusta te lo pone si no te gusta no te lo pongas tanto que es como ni si no me equivoco no kills y urban decay si no me equivoco si tienen un día al año que es como su fiesta y ese día hacen muchísimo descuento me voy a aplicar la hipogénica de de bel que me gusta un montón está la que yo tenía ya antigua y quiero ir gastando la que en el calendario como habéis visto no viene no viene base de maquillaje lo que viene es la prebase que habéis visto pues eso en esos días la empresa hace mogollón de descuentos y dices tú guau qué pasada y después en el black trader pues el descuento no es tan guay porque no es tan tan descuentado entonces también tener en cuenta eso de yo creo que para estudiar para comprar bien este día tienes que estar durante todo el año estudiando un estudio económico tienes que hacer tú para que cuando compren en el viernes negro oye pues de verdad ahorres como veis cubre súper bien pero no es de total cobertura y estaréis diciendo pero esta es más blanca sí porque ya la me hecho polvo de eso mi mancha pues veis no la cubre del todo y queda más natural pero por lo menos me unifica bastante se me ha olvidado el pañuelito vuelvo ya para manchar mi chaleco porque a mí me gusta con el resto que queda en la brocha unificar el cuello un poco sin echar más productos ni nada hay empresas que pues oye ese día se colapsa se colapsa muchísimo yo creo que por eso también empiezan antes que me parece bien que empiecen antes pero un día antes si acaso o deja la oferta varios días y no nos entraron ansias que es verdad que es que la oferta la hacen en productos limitados en unidades limitadas y si tiene suerte lo consigue si no pues mejor también entienda bueno yo hablo todo online vale en tienda física yo es que ni voy ni voy porque eso tiene que ser una locura esos días si acaso si acaso este año que quieras comprar un par de cosas para ya sabéis los regalos que vienen ahora iré a la hora de comer que a la hora de comer los centros comerciales no suele haber nadie también hay personas que bueno dicen más paso de este día y lo compro en las rebajas de enero pero también nos arriesgamos como he dicho antes nos arriesgamos a que cuando llegue esa fecha hayan vendido todo lo que querían vender y te dejen una porquería para la rebaja el corrector que estoy utilizando es uno que o sea que en el vídeo de correctores que es de body shop que es indicado para personas que tienen arrugas arrugas aquí bien sea por por la edad o bien sea por falta de chicha o sea que tienen la zona muy seca porque no tienes bastante piel o grasita en esa zona y la verdad es que no me neutraliza bien la ojera pero a veces tengo que elegir entre neutralizar o arrugas estoy utilizando los polos de eso que está con mi mierda de mercadona qué para algunas marcas sí para otras no ya digo que me comprometo el año que viene a deciros cuál sí y cuál no pero este año me ha pillado un poquito el toro por no decir muchísimo no se lleva el contorneado pero lo utilizo como contorneado y coloreto a la vez porque me quedo tal que así y para que todo el rostro sea más uniforme lo que hago es con los mismos polvos de sol cojo del más oscurito y me hago una cuenca falsa que ya sabéis que yo hago mirando para abajo con el ojo abierto y por encima de mi ojo es por donde marco para hacerme la cuenca falsa porque si mi cuenca está aquí abajo y yo abro el ojo al abrir el ojo ya no se ve la cuenca así que de esta forma si se ve y ya pues bajo la misma sombrita que queda todo como muy uniforme hacer el mismo color aquí con algo igual no lo estáis viendo bien pero os puedo asegurar que si voy a terminar de maquillarme con la conclusión esa que acojo la más clarita para unificar por aquí arriba con la conclusión esa que si merece la pena pero hay que saber dónde merece la pena y utilizó el lápiz de la marca igual alergénica también este es el 01 que es muy natural muy natural y como hace frío vuelvo a aplicarme cacao encima porque si no yo después tengo los labios fatal pero fatal fatal las cejas yo soy una pésima en las cejas yo como mi kit de marlene grey me hago chachas y como que me quedo como máscara de pestañas la de abón que tanto me gusta y como ya están las últimas ya habló mera muchísimo me quito esto me quito esto que yo no sé por todo y además no la soporto y ya tengo mejor cara y bueno ya he terminado ya he charlado todo lo que pensaba sobre este día de compras masivas que sí que nos podemos ahorrar bastante dinerito pero qué no caigamos en la tela de araña de muchas empresas y que investiguemos mucho que miremos por un lado o por otro ya os iré actualizando todo por instagram y quien no tenga esta gran por os lo iré dejando en el blog por aquí dejaré el enlace al blog directamente a esta Entrada en el blog donde os iré actualizando todo y nada que nos vemos en el siguiente vídeo que espero que hayas pasado una feliz mañana tarde noche según cuando lo vea que te haya gustado este ratito de charlas entre amigas o ciber amigas porque algunas conozco ya muchísimas muchísimas cuantos somos madre mía no me lo creo todavía no ojalá os pudiera conocer a todas me encantaría y nada que ya me contaréis que caéis en el viernes negro y si compráis mucho si habéis conseguido un gangazo así que ya iremos hablando que muchos besos de coqueto y gracias por pasar este ratito aquí conmigo chao